Seguimos con el relato de la información. El FBI investiga si la matanza cometida ayer en un centro de discapacitados de California fue un ataque terrorista. 14 personas, 14 han muerto y al menos 17 han resultado heridas en el ataque perpetrado por un matrimonio. Un matrimonio de muy joven, de muy temprana edad. Tenían en torno a los 20 y pico años. Vamos a acudir en directo al lugar de la masacre a San Bernardino, en California. Allí está José Ángel Abad. José, los agentes han encontrado un verdadero arsenal en su vivienda, en su casa. Así es, Álvaro. Primero, es un día de luto aquí en San Bernardino y también, lógicamente, de investigaciones. Y empieza a ser evidente que en esta matanza hay, por un lado, un componente personal. Por eso se eligió aquí, en la fiesta de Navidad, el lugar de trabajo, pero también algo más. Los asesinos seguían por Internet propaganda de Daesh. Estaban en contacto con personas que están siendo investigadas por terrorismo y habían preparado, por lo menos, parte de sus acciones. Entre ello, acumular ese arsenal de armas, algo que, por lo demás, lo hemos comprobado aquí hoy en San Bernardino. A nadie sorprende ni parece aquí muy fuera de lugar. Veamos. Hasta Barack Obama ha apuntado ya a una hipótesis terrorista. Es posible que esto esté relacionado con el terrorismo, pero no lo sabemos. También pudo haber un motivo laboral. Sayyid Farouk, 28 años, nacido en Estados Unidos. Empleado público. Había viajado recientemente a Pakistán y Arabia Saudí. Por Internet había seguido propaganda de Daesh. Estaba en contacto con otros investigados por terrorismo. En la fiesta de Navidad de su trabajo con su esposa, llevaban a cabo la matanza. Al irse, dejaron una bomba que no llegó a explotar. En su casa se han encontrado más bombas preparadas. No tuvo contemplaciones la policía al localizarles. Conexión terrorista o no, no les fue difícil comprar las armas legalmente. Hoy San Bernardino está de luto, pero defiende sus costumbres. Aquí toda la gente tiene armas en las casas, toda la gente. Así es como puedo proteger a la gente por la calle o a mi familia, con mis armas. Es que la gente tiene derecho a protegerse, ¿no? Pero en el autobús escolar la conductora confiesa... Hasta mis hijos tienen ahora miedo. Mi propia hija no ha querido ir hoy al colegio. Esto no va a terminar nunca porque se pueden conseguir armas en cualquier sitio. Aquí todo el mundo puede conseguir lo que quiera si trabaja duro, pero algunos se vuelven locos, supongo. Además de los 14 muertos, hay 21 heridos. En Estados Unidos pueden estar circulando en estos momentos más de 300 millones de armas. Si incluimos el tiroteo de ayer en California, en lo que llevamos de año, 462 personas han muerto y más de 1.300 han resultado heridas. Y lo peor de esto es que después de cada matanza se dispara la venta de armas. Susana Román. Así es. En vez de disminuir, Sandra Álvaro, lo lógico, en vez de eso, aumenta. Y son datos realmente que preocupan al gobierno de Obama. Y vamos a verlo con ejemplos. Por ejemplo, durante la masacre o tras la masacre de Sandy Hook, donde murieron 26 personas, pues bien, en los siguientes siete días se vendieron casi un millón de armas. Y ocurre esto cada vez que ocurre una tragedia de este tipo. De hecho, los estadounidenses aprovechan las rebajas para comprarlas. Durante el pasado Black Friday se vendieron más de 185.000 armas en solo 24 horas, o lo que es lo mismo, dos armas por segundo. 2015 está siendo realmente un año violento en Estados Unidos. En los 337 días que llevamos de año ha habido 355 tiroteos masivos, es decir, más de uno por día. Los peores meses, sin duda, han sido, van a verlo, mayo, junio, julio y agosto. Y sin duda, el más sangriento de todos, junio, con 44 tiroteos.